Y llegamos al final ya de nuestro programa, por favor, ya llegamos al final, ¿por qué pasa tan rápido? Ya es la hora, ya nos tenemos que ir y seguía invitando, bueno no, no voy a decir después el último, cuando nos vayamos ahí con los chicos al estuve, al piso, el camarógrafo se fíe de todo, te vas, quedo sola filmándome, hago una selfie video, hay nada que ver, inventaba palabras, ahí estoy, hola Morena, ¿cómo estás? Acomódate un poquito, sales divina, no, 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 no sales tan linda, pone bien las piernas, porque me dieron vuelta la pantallita para que me vea cómo salimos, porque no tenemos acá un monitor grande en donde yo me esté viendo, digamos, cómo salgo. Bueno, en fin, llegamos al final nosotros, llegamos al final, pero llegamos al final con toda la garra, con todo el talento, ellos vienen del interior, hacen música también muy tradicional nuestra, santiagueña, vienen a deleitar, a mostrar, a difundir por primera vez también, hoy tuvimos muchos debuts, y cerramos con otro debut, pero lo disfrutamos, les parece, en este patio, escenario imaginario de tierra, imaginémonos qué es, ¿verdad? Vamos a disfrutar de esta música de todo el chamamé con ustedes, vamos. Una tarde en el colegio, mi sorpresa me he llevado, encontré un poquito escrito que una chica había firmado, de la rubia, de ojos verdes, con la que siempre he soñado, una tierna, enseñera, y de un loco apasionado, que alegría me dio el saber, que de mí ella estaba enamorada, como un loco corrió hasta el puerto, estrecha entre mis brazos, como yo anhelaba, y el perfume de su boca, en mi pecho quedó, para siempre incrustado. Una tarde en el colegio, mi sorpresa me he llevado, en el colegio, mi sorpresa me he llevado, encontré un poquito escrito, que una chica había firmado, de la rubia, de ojos verdes, con la que siempre he soñado, una tierna, enseñera, y yo loco apasionado, que alegría me dio el saber, que de mí ella estaba enamorada, como un loco corrió hasta el puerto, estrecha entre mis brazos, como yo anhelaba, que momento más bello viví, al sentir el sabor de sus labios, y el perfume de su boca en flor, en mi pecho quedó, para siempre incrustado. Para todas las mamás presentes, este tema se titula Abrazado a mi guitarra, nos pertenece y dice más o menos así, este es mi regalo mamá, es una simple canción, pero sabes, la escribí con sangre de mi corazón, aunque te mereces mucho más, pero si le he cantado a la vida, a la novia, a la flor, si le he cantado al paisaje, como no cantarte a vos, vos que sos la mensajera de mi alegría y de mi paz, a vos que te debo la vida y esta dicha tan grande la de poderte cantar, una vez más yo te digo, que Dios te conserve mamá. Abrazado a mi guitarra, con la voz quebrantada, no me escucha recordar, con tan solo ocho años, por cosas de la vida, yo tenía que amar estar. Así lo quise el destino, que Dios siga este camino, yo no puedo regresar, pero aquí en la distancia, para vos madre querida, hoy yo te quiero cantar, felicidades mamá. Te deseo en este día, y por vos madre querida, hoy aquí voy a brindar, felicidades mamá. Te deseo en este día, y también quiero que sepan, que en mi corazón estar. Y esta canción, va para todas las madres del mundo, en especial para la mía, que se fue allá al cielo, pero me guía desde la estrella. Música Abrazado a mi guitarra, con la voz quebrantada, no me puse a recordar, con tan solo ocho años, y por cosas de la vida, yo tenía que amar estar. Así lo quise el destino, que Dios siga este camino, yo no puedo regresar. Pero aquí en la distancia, para vos madre querida, hoy yo te quiero cantar, felicidades mamá. Te deseo en este día, y por vos madre querida, hoy aquí voy a brindar, felicidades mamá. Te deseo en este día, y también quiero que sepan, que en mi corazón estar. Música Espectacular, vuelvo a decirlo claro, soy reiterativa con el espectacular, porque la verdad es espectacular, lo que sonó en vivo todo el chamamé en nuestro programa. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Muy buenas noches, Morena, para vos y para toda tu amable audiencia. Magia Chamamecera, si es verdad, ¿hace cuánto que están en los escenarios? Primero, perdón, perdón, ¿de dónde vienen? Bueno, venimos de la localidad de Suncho Corral, venimos y hace más o menos cuatro o cinco años que estamos armando este sueño, digamos, que hemos emprendido este camino. Bien, ya bastante, bastante recorriendo toda la provincia. Coméntame un poco, ¿qué presentan en el show en vivo? Muy bueno, nosotros hacemos este chamamé tradicional, después hacemos el chamamé maceta, que se lo conocen, y algo de folclore también, cuando se nos pide, digamos, alguna academia, sí, hacemos folclore también. Bien, bien, como que un popurrí de la tradición, ¿no? Decía porque representan bien a la música tradicional nuestra de Santiago del Estero. ¿Están grabando un disco nuevo? ¿Vienen grabando? ¿Qué es lo que están...? Sí, 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 de hecho tenemos una propuesta para grabar con un conjunto tradicionalista de allá del Chaco, que ahora reside en Buenos Aires. Tenemos una linda propuesta para compartir la música y la autoría, digamos, con el conjunto ese. Bien, 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 ya están. ¿Por lanzar por alguna compañía en especial o...? Sí, sí, estamos viendo y evaluando distintos proyectos también. Perfecto, perfecto. Decime, yo quiero que sigan tocando, así la gente del otro lado lo disfrute, un número de contrataciones, redes sociales, a donde puedan disfrutar de sus movimientos, de sus actividades, sus giras. Bien, mi número 3855 40 57 93. Bien, perfecto. ¿Y un Facebook? Gonzalito Altamiranda. Muy bien, Gonzalito. Nosotros nos vamos despidiendo. Gracias, chicos, los músicos que te acompañan. Será hasta el próximo fin de semana. Gracias, Gobierno de la Provincia, Municipalidad de la Capital. Muchas gracias, Evas Estética. Gracias, Eva, por mantenerme con tratamientos corporales, faciales. Un beso grande a la gente de Evas Estéticas. Y Anita Modas de Peatonal Tucumán 262. La vemos en placa. Gracias, Anita, por este look de hoy. Pantalón Oxford, amarillo, que se viene ahora, temporada, nueva temporada, primavera, verano, con esta remerita divina que es también de temporada. Un beso grande a las chicas. Gracias por el vestuario de hoy. Los espero. Ya me voy, los espero. Les digo nuevamente, en el Teatro 25 de Mayo, los espero hoy, sábado 7 de septiembre, para hacer un tributo a Gilda. A partir de las 21 horas, entradas súper accesibles. Lo vieron en las tandas. Me voy, me voy, me voy. Y los dejo con ellos. ¿Les parece? Con todo el chamamé, nos reencontramos el próximo fin de semana. Gracias, Canal 14 de TIC. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.